Buenos días, amigos de Critero Hidalgo. Hoy es viernes 26 de febrero de 2021 y estas son las noticias. Prácticamente todas las colonias de Pachuca registran contagios de COVID-19, advirtió Rubén Escalante Méndez, secretario de Desarrollo Humano y Social del Ayuntamiento, durante el comienzo de la aplicación de pruebas rápidas de antígenos para detectar la enfermedad. En lo que va de 2021, la Asociación Civil Sonrisas Perdidas cuenta con 70 reportes de personas extraviadas, de las cuales 40 ya fueron halladas, 28 aún no lo están y dos fueron entradas sin vida. La profesora Miriam Serón Brito, catedrática de la preparatoria número 3 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, hizo acompañante. La familia de un niño de 10 años en el Hospital General de Zona Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, de Pachuca, decidió donar sus órganos y tejidos para poder ayudar a más de 100 personas. A través de un comunicado, el gobierno de Hidalgo informó que el 28 de febrero será lanzado en la India el primer nanosatélite 100% mexicano, elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Administración Hidalguense, Iniciativa Privada e Instituciones de Ciencia y Tecnología. Al cumplirse ayer 20 días del cierre de céntricas calles a la circulación vehicular, el director de Sanidad, Pío Tomás Marroquín Gómez, informó que de acuerdo con la información que maneja la Jurisdicción Sanitaria 2, ha disminuido la incidencia de contagios de COVID-19 en Tulancingo. Sin embargo, definió como importante mantener esa medida preventiva para evitar un posible repunte. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales. Que tengan un excelente fin de semana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.